Rumbero Y no dejaré de cantar hasta que la voz Me faga galle ¡Rumba! Más los tiempos Yo no quiero que me traigan desatinos En mi soledad Ángel divino Yo no quiero en mi camino la fatalidad Cuando veo al cielo Que se está nublando Cuando veo al cielo Que se está nublando Agua que va a caer Ya se acabó la confianza conmigo Caballero como dice Ya se acabó la confianza conmigo De tantos cantores malignos que quieren perjudicar mi canto Si eso es así Si eso es así Que yo te juro que a andar rumba no voy más Que yo te juro que a andar rumba no voy más Canto divino Divino canto Canto divino Divino canto Ay mi Dios Que manera de apretar Tiene mi esposa Tiene mi esposa Cuando se pone celosa Cuando se pone celosa No me dejan huarachar En este año Ni siquiera un poco En este año Con la jardinera Ya se acabó la confianza conmigo La confianza te digo Confianza te digo Ya se acabó La confianza conmigo La confianza le gritó Oye yo te digo Ya se acabó La confianza conmigo Ya se acabó La confianza conmigo Conmigo, conmigo, conmigo Conmigo, bongo Ya se acabó La confianza conmigo Bongo, bongo, bongo Bongo que digo Te digo Ya se acabó La confianza conmigo Rumba nada más Rumba pa' que goce Ya se acabó La confianza conmigo Ay mi Dios La confianza conmigo La confianza conmigo La confianza conmigo Ya se acabó La confianza conmigo Oye mi Dios Se acabó La confianza conmigo Bongo, bongo, bongo Bongo, bongo Ya se acabó Bongo te digo Ya se acabó La confianza conmigo Ay, la confianza te digo que Ya se acabó Ya se acabó La confianza conmigo Oye champa ya no me moleste llamar Ya se acabó la confianza conmigo